Saludos, les habla Roa Jesús Cocktail desde la botega de Valeria Hermanos. El día de hoy te queremos invitar a que prepares tu coctelería en casa con nuestros productos. Los puedes pedir a domicilio o sencillamente con cosas que tenemos en un apartamento. El coctel que vamos a elaborar el día de hoy es sencillo y vamos a colocarles lo que es una once y media o dos once. O sea, dependiendo de lo que nosotros tengamos que tomar, podemos utilizar un jigger o una tacita arónica que tiene la medida. Servimos, incorporaremos un poco más de hielo. Media tacita de Fine Scott Blue Curacao. Para darle lo que es la parte de efervescencia. Ginger Ale, que es un refresco de jengibre. Y tenemos nuestro primer coctel, que se llama Electric Limon.